Música ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy muy bien Pero pues el día de hoy me van a acompañar a ver cómo se está trabajando en este nuevo concepto referente a la nueva normalidad En uno de los mejores bufets y más seguros de toda la ciudad y el Estado de México Este restaurante bufet se llama La Vaca Cuenta con distintas sucursales en todo el país que podemos encontrar en León, Querétaro, el Estado de México y la Ciudad de México Nosotros nos encontramos en la sucursal que está en satélite pegada justo a periférico Pegada al parque Naucal y teniendo como referencia las torres de satélite Y para los que tienen la duda de dónde está el otro bufet de la Ciudad de México Pues se encuentra en el parque Las Antenas que es un centro comercial ubicado en Estapalapa Y una vez dicho esto, ¿qué les parece si me acompañan a ver cómo funciona un bufet asistido en este restaurante La Vaca? Acompáñenme Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Antes que nada, pues bienvenidos nuevamente al restaurante La Vaca Hoy les vamos a explicar la nueva modalidad que estamos teniendo Obviamente es toda la limpieza, toda la sanitización y todas las normas de higiene que manejamos Para tu seguridad como comensal que ingresas al restaurante La Vaca La primera y principal obviamente contamos con tapetes de sanitización Contamos con la toma de temperatura individual Contamos con despachadores de gel Desde que tú ingresas, el mismo valet parking te ingresa con gel La host está ingresa con gel La nueva modalidad consiste en que nuestro sistema de bufet ya es un bufet asistido Nosotros en cada mesa y en la recepción tenemos nuestro código QR Tú al momento de sentarte, tú por medio de tu teléfono escaneas el código QR Y tenemos la carta de alimentos, tenemos nuestra carta de bebidas y la carta de mixología Tú puedes encontrar los tres tipos de alimentos, bebidas Y puedes buscar y pedirle al mesero todos los alimentos que tú desees Las veces que tú quieras y las veces que se te antoje En que vamos a evitar en que tú te pares a las barras Vamos a cuidar tu salud Y vamos a procurar que todos tus platillos te lleguen en tiempo y forma Mediante el mesero Tú le ordenas y el mismo mesero te lo va a asistir a tu mesa Es un bufet asistido Mira, a diferencia de antes nuestro bufet Hoy con las nuevas medidas de seguridad que tenemos de higiene Es todos los platillos, nosotros los tenemos individualizados Y todos los platillos están debidamente plastificados Evitando que puedan tener algún riesgo de contagio Nosotros somos de los pocos restaurantes que tenemos certificaciones Uno principalmente fue el del IMSS Que nos certifica, tenemos doble certificación en el IMSS Para poder abrir y operar el negocio Y lo principal, tenemos una certificación de punto limpio Este está otorgado por la Secretaría de Turismo En el cual manejamos las normas de higiene, sanitización y limpieza del negocio Y bueno amigos, espero que hayan disfrutado mucho esta experiencia La verdad es que este restaurante respeta todas las normas de la nueva normalidad Todo está muy muy rico La comida deliciosa Y todo el personal está completamente preparado Respetan la sana distancia Todo está sanitizado El personal está con su cubrebocas Con sus caretas Con sus guantes y todo está muy muy cómodo Y la verdad es que vale mucho la pena venir Ya que todo se respeta referente a la nueva normalidad El precio de este bufet amigos están 325 pesos el adulto Y 155 el niño Y si ustedes quieren checar distintas promociones Que puedes encontrar de este bufet No olviden revisar sus redes sociales Que puedes encontrar a La Vaca México en Facebook Así búsquenlo Y van a poder encontrar todas sus promociones Todo su menú, etcétera, etcétera Ya saben que si tienen alguna duda referente a precios horarios Menú y ubicación No olviden checar el link Donde van a encontrar todo a detalle Que se los voy a dejar ahí el link del video Y ya saben que si les gustó Por favor regálame muchos likes No olvides compartirlo Suscribirte Y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales Que nos puedes encontrar como Aquí en MX y Dani Zucco Cuídense mucho Y nos vemos en la próxima Bye Bye